bienvenidos y bienvenidas a la décimo novena edición de la feria internacional del libro de venezuela filmen dos mil veintitrés saludamos especialmente a toda la gente que nos está acompañando en este momento acá en la filmen y por supuesto a ustedes que están siguiéndonos a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal cultura y filmen puntocom hoy bueno ustedes saben que la feria internacional del libro es el máximo evento literario y cultural del país y como no iba a ser de otra manera hoy nos acompaña fusión venezolana afrocaribeña rtf bajo la dirección de runiel barbosa leer nos reencuentra bailar y disfrutar también nos reencuentra estamos en la filmen que la disfruten la verdad ¡Gracias! 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 dole poesía a traer mi poesía a traer mi poesía y siempre en tu primer lugar saludando a los presentes saludando a los presentes y al público en general ay no al público en general al público en general de los presentes en el momento en general en el momento en general en el momento en general y no de tu bebo y tu amor y y y y y Más información www.albertosanagustin.com Un saludo musical, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción Un saludo musical, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción La capital de Venezuela, no vamos a trabajar Llevando tu alusión, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción Un saludo musical, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción Un saludo musical, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción Esta es popular, es muy africano y también Y ya, mi también voz amarillo, en función con y sin plan Hablando de las culturas en una sola canción África, Cuba y Colombia, unidas por percusión Un saludo musical, recíbelo con amor Un saludo musical, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción Un saludo musical, recíbelo con amor Esta es experimental, ritmo, tambor, inducción Ok, ya sé, los veo muy sentados Yo me voy a salir de aquí Así que se pueden levantar de aquí Así que se pueden levantar de la silla Y lo que estén viendo allá en casa También para que bailen con nosotros Vénganse pa' acá Vénganse pa' acá Vénganse pa' acá Ritmo, tambor, y fusión Haciendo fusiones Y aquí le traemos un poco De Perú con Venezuela Si se animan a bailar, me encantaría Y esto dice así ¡Opa! Este ritmo de negro, este ritmo sabroso Este ritmo pentejo aquí Este ritmo de negro, este ritmo sabroso Este ritmo de negro, este ritmo sabroso Este ritmo pentejo aquí de este ritmo de negro, de este ritmo sabroso, de este ritmo festejo aquí. ¡Jota! De este ritmo de negro, de este ritmo sabroso, de este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando él se llegó, lo hizo, lo hizo un negro, que lo conozco yo. ¡Jota! ¡Jota, jota, jota! ¡Ey! ¡Este ritmo de negro, de este ritmo sabroso, de este ritmo festejo aquí! ¡Este ritmo de negro, de este ritmo sabroso, de este ritmo festejo aquí! ¡A ver con las palmas pues! ¡Este ritmo de negro, de este ritmo sabroso, de este ritmo festejo aquí! Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Arte, ese gran señor Lo hizo con mucho arte, ahora lo canto yo Canta Robinson en la guitarra De De La Guayra Ahora nos vamos para Guatíes, aquí mismo Aquí mismo, a cantarle a San Juan Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Te vestiste de amarillo pa' que no te conociera Amarillo es lo que lucir, verde nace donde quiera Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Si me ayudan con las palmas no me voy a molestar A damas y caballeros que se encuentran en el lugar Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Si me ven pues de su casa usted pongase a bailar Con el tambor de Guatíes que usted debe aprovechar Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Me voy a quedar callada, ya no voy a cantar más Suena, suena Me voy a quedar callada, ya no voy a cantar más Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Aitele, Aitelea, una palma sola, sola y soledad Aitele, Aitele, una palma sola, sola y soledad casa. RTF Ensamble, trayéndole música. Bueno, y seguimos acá en la Filbén, en la Feria del Libro. Gracias por la invitación. Sabiendo que días a día se han exhibido muchos libros de escritores venezolanos. Y bueno, ahora nosotros vamos a hacer un tema nacionales e internacionales, por allí me dicen. Ahora vamos a hacer un tema de un cantautor conocido muy conocido, como lo es el compañero Ali I. En la voz del compañero Luis Joel. Ok, me ayudan con esa clave. Las palmas ahí. Eso, suavecito. Se fue el cantor del pueblo Se fue el cantor bravío Se fue el cantor sincero Cantor del pueblo que fue una madrugada que fue una madrugada sobre una noche fría como aves solitaria de la tierra de la tierra con mucho con mucho con mucho fervor mamá pancha te lloró Luis María no te cantó Venezuela te recuerda con mucho fervor tu voz tu voz llegaba el pueblo como luz de la esperanza como el beso de una madre alma libertaria libertaria tu voz llegaba el pueblo como luz de la esperanza como el beso de una madre alma libertaria alma libertaria eso y esta cancioncita para Alí Primera el cantor del pueblo un homenaje de RTF para que lo escuchen en el cielo te canto Alí Primera tu voz nos has dejado para siempre te canto Alí Primera te canto para siempre tu voz nos has dejado para siempre que ti Marí que Ardana Candela te canto Alí Primera que ti Marí te Ardana Candela te canto para siempre y el venanaje que te deseaste nuestro Alí te canto Alí Primera te canta el RTF me lo acopuso para ti te canto para siempre que Venezuela te canto Alí te canto Alí Primera ay que triste se oye la lluvia te canto para siempre en los techos de cartón te canto Alí Primera que te deseaste te canto te canto para siempre en tu casa te canto te canto Alí Primera te canto que dice a ti te canto para siempre te canto Alí Primera te canto para siempre te canto te canto te canto Alí Primera te canto te canto te canto Alí Primera te canto te canto para siempre te canto te canto Alí Primera muchísimas gracias muchísimas gracias bueno seguimos haciendo temas conocidos vamos a hacer un tema que ustedes lo han escuchado por allí bastante un tema que está promocionado y que nosotros bueno lo ensayamos creo que dos veces y vamos a hacerlo acá para que ustedes también lo escuchen en la voz rtf ensamble así que bueno mira antes de continuar la gente está muy callada es que no tenemos público que está en su casa estamos solo que lo que estamos haciendo huya pues la gente que está aquí para que vean que en su casa aquí si hay gente que escuchen que si hay gente ¿le gusta o no? más o menos muy bien seguimos entonces el sol de Venezuela nace en el Esequibó el sol de Venezuela nace en el Esequibó vamos no saliste la razón del acuerdo de Gilebra al derecho de mi tierra libertad a por Simón y en esta reclamación al mundo entero decimos el sol de Venezuela nace en el Esequibó no saliste la razón del acuerdo de Gilebra al derecho de mi tierra libertad a por Simón y en esta reclamación al mundo hacemos testigo el sol de Venezuela nace en el Esequibó con soberanía así lo decimos nace en el Esequibó gritando la voz grita el pueblo unido el sol de Venezuela nace en el Esequibó Pablo el Esequibó nace Y en esta reclamación, al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el efectivo No saliste la razón, el recuerdo de mi guerra Al derecho de mi tierra, libertad por Simón Y en esta reclamación, al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el efectivo Con soberanía y lo de Cristo No saliste la razón, el reclamación, al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el efectivo No saliste la razón, el reclamación, al mundo entero decimos El reclamación, al mundo entero decimos Y en esta reclamación, al mundo entero decimos Y en esta reclamación, al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el efectivo No saliste la razón, el acuerdo de mi guerra Y en esta reclamación, al mundo entero decimos Y en esta reclamación, al mundo entero decimos Nace en el efectivo Porque no lo escucho ¿Dónde está Venezuela? Nace en el efectivo El sol de Venezuela nace en el efectivo El sol de Venezuela nace en el efectivo Y ven, es con nuestros hermanos colombianos Otra patria que también es mía Que me dio luz Que me dio nacer muy poco Pero también la llevo en las años Así que nos homenaje a nuestros hermanos colombianos Y a mí misma Una cumbia No sean tímidos Que no van a salir en la televisión Bárense en la silla Y visten a bailar Que ya no hay la zona Es que le da pena Eso es lo que pasa ¿Verdad? Bueno, ahí en la sillita Y en su casa también Seguro en la casa está bailando Eso sí Cinturita, cinturita Cinturita, cinturita ¡Veta, maestros! Asumiendo la corriente Cuchizo, rolla, atarraya Sacando a de barengue Para llegar a la playa Asumiendo la corriente Cuchizo, rolla, atarraya Sacando a de barengue Para llegar a la playa El pecador El pecador El pecador El pecador El pecador Con su carga Con su carga Para vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Ahí vienen los pecadores Con su carga Para vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Habla con la luna Habla con la playa No tienen fortuna Solo son arraia Habla con la luna Habla con la playa No tienen fortuna Solo son arraia Habla ronzo A ver si convence a esta gente que se ponga a bailar Ahí Ahí me voy a buscar Venga sepaga Venga sepaga Venga sepaga Venga sepaga La luna me está llamando Y no sé lo que me ve Que está gente bailando No se quiere componer La luna me está llamando Y no sé lo que me ve Que está gente aquí callada No se encuentra en el filbé Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su ataraña Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su ataraña Esta cumbia que se llama La alegre pescador La confusión a mañana Una mañana de sol La cumbia que se llama La alegre pescador La confusión a mañana Una mañana de sol Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su ataraña Con la luna No tiene fortuna No tiene fortuna Solo su ataraña Pa'lante, pa'lante, pa'lante Como el elefante Y usted que está sentado Va subiendo la mano Como una ola, como una ola Y ahora bájame el camarón Otra vez arriba el camarón Mira lo que voy a cantar y lo que ustedes van a hacer Ahí sentadito, no se tienen que parar Dice, mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve los pies 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 y carlos para que me dieron que tú necesitabas hablar gracias Mayra el aplauso para Mayra lo puso sentado lo puso a bailar si no lo levanta no importa sentado lo pone a bailar un aplauso Phil Ben para ti mismo bueno yo creo que hacer el Phil Ben en estos espacios tan mágicos y tan maravillosos tan bellos pues es la cereza del pastel como dicen por ahí no además de un evento tan hermoso como este además que estamos no solamente como dijo Mayra el país invitado Colombia sino además muchos otros países que están acá con nosotros y además tenemos otro invitado de honor que es un estado venezolano que es el estado amazona un aplauso por favor para ellos bueno imagínense Fernando Botero y Francisco Narváez juntos reunidos acá unas obras maravillosas además que bueno RTF en ensamble en algún momento va a ser en las minas de Zipaquirá en las adyacencias de Bogotá en la Catedral de Sal vamos a ir a cantar allí y aguinaldos venezolanos seguro que sí o si no nos vamos por Monterrat y hacemos algo que tenga que lo conecte con el Ávila o nos vamos a Villa de Leiva y hacemos allá una presentación maravillosa en esa tierra colombiana de nuestros hermanos colombianos que le mandamos un fortísimo aplauso RTF RTF en ensamble es un proyecto para unir pueblos a través de la música ya escucharon parte de ello hicimos por allí un festejo peruano con tambor de guatire acá vamos a hacer una cumbia con gaita de tambora y así vamos fusionando y uniendo a través de la música a los pueblos del mundo sin frontera sin frontera alguna para eso viene RTF en ensamble a estar con ustedes acá además celebramos todas las cosas maravillosas que han pasado acá también transitando por el centenario del maravilloso e ilustre Alirio Díaz además de la firma de los memorándum de entendimiento en materia cultural que se hizo con el vecino país así que nosotros venimos a celebrar todo eso y queremos seguir uniendo a través de la música en esta oportunidad señor director nos vamos a un continente muy lejano bueno muy lejano pero muy cercano vamos a mezclar algunas fusiones o vamos a hacer una fusión quise decir de música tradicional nuestra tambores nuestros con tambores africanos espero que les guste bueno con tambores africanos y con otras cosas más que le pusimos espero que lo disfruten muchachos esto dice cuando ustedes quieran así pues vamos a bailar vale no bailamos latito y suavecito favor es que la labor ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer trajito de café, sentir como el sol se asome en mi ventana y me llena la mirada de este hermoso amanecer. Me gusta escucharla más que la montaña, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y los dulces de la caña cuando beso a mi mujer. Dice que el tiempo lleva frita para borrarme de la linda, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces no está tanto, ya me da que no me cae. Ay, 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 qué bonita es esta vida, aunque no sea para siempre el pirámico continente, de bonita hasta la muerte, boca guarde y te guía. Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces no está tanto, ya me da que no se sabe, 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 ay, 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 qué bonita es esta vida, aunque no se mola siempre el pirámico continente, de bonita hasta la muerte. como no, pero es que no escuchen como con aguardiente y tequila muchísimas gracias RTF en todas las redes sociales para todos ustedes que hizo videos que tomó fotos por favor nos etiquetan en todas las redes sociales RTF Ensamble en Instagram y Ensamble RTF en TikTok nos vemos